Yo quiero pedirle a los yohanos, como yohano que soy, que nos unamos, que disfrutemos de la familia, que disfrutemos de nuestros hijos, que pensemos que lo que hemos hecho durante este duro año que ha pasado nos sirva no sólo como aprendizaje, sino también como fortaleza para enfrentar el año que viene. Un 2015 que nos espera con muchísimas expectativas, con muchos desafíos y con la convicción de que vamos a estar presentes como dirigente político, como gobierno, como representante del Congreso y esperar ese acompañamiento, esa solidaridad de parte de todos los hermanos de mi provincia, a la luz de un niño Dios y de un San Nicolás que siempre están presentes con nosotros, que siempre nos acompañan a hacer una oración con nuestra familia por quienes nos cuidan y pensar, insisto, en un 2015 que nos espera gratificados con muchos resultados, con muchos logros más de lo que hemos logrado este año y también con retos que nosotros estamos absolutamente dispuestos a afrontar.